El Domingo Atención, se remata a 60 lotes Inscrito en registros públicos Precio a tan solo 3.800 soles Si, 3.800 soles Por la salida a Huancané, kilómetro 12 Lotes ubicados a tan solo 500 metros de la pista principal El remate será solamente este domingo 19 de mayo Único día de 8 a 8 y 30 de la mañana En la avenida Circunvalación con Girón, Huancané Frente al Colegio Jaé Donde los estaremos esperando Con una movilidad para ir a ver los lotes Ojo, las 10 primeras Personas que adquieran su lote La escritura será completamente gratis Separen su lote con tan solo 200 soles Celular, 958-355-555